Buenas noches a todas y a todos quienes están conectados, entonces les damos la bienvenida a esta charla online de Inteligencia de Negocios, cómo llegar a los clientes según los actuales patrones de consumo. Por una parte, esta se enmarca dentro de los lineamientos de vinculación con el medio que tiene la universidad, por supuesto, y en particular con la Escuela de Ingeniería Comercial y la Dirección de Capacitación y Postítulos. También está dentro del contexto del próximo Diplomado de Marketing Avanzado que estamos planificando para comenzar en el mes de octubre. Tenemos presente al señor Luis Espinosa, coordinador académico del Diplomado de Finanzas y también del Diplomado de Marketing Avanzado y también tenemos, estamos conectados con el señor Vito Palligas, que es licenciado en Sociología, MBA, se ha especializado en proyectos de Data Warehouse, Big Data y Transformación Digital Activa, en preparar específicamente propuestas y en la preventiva técnica de consultorías en tecnologías de la información a empresa, esto involucrando en la implementación de modelos analíticos en producción a través del diseño de arquitectura de soluciones y sus aspectos técnicos. Con esto agradecemos la presencia entonces del profesor Vito y le damos la palabra para que comience su exposición. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Hay como prueba de sonido? Sí, se escucha perfecto. Súper. Muchas gracias a todos ustedes por inscribirse y tener la disposición de escuchar esta charla. Es un tema bastante amplio, así que trataré de ser lo más resumido posible por la cantidad de temas que implica este tipo de área. Como decía recién, ¿la Claudia? ¿Es Claudia, si está? Perdona. Sí, correcto. Me falla la memoria con los nombres. Así que, bueno, los patrones de consumo de los clientes, pero antes de entrar en muchos detalles, siempre es bueno repasar un poco la historia, de dónde viene todo esto. Entonces, si pensamos que cuando nosotros buscamos patrones o estamos tratando de identificar ciertas tendencias en los clientes para acercarnos más a ellos, para vender más, etcétera, estamos basándonos en lo que normalmente llamamos sistemas de apoyo a las decisiones. Entonces, si pensamos en la antigüedad, antiguamente las grandes sociedades tomaban los censos y con básicamente motivos de tomar grandes decisiones a nivel de cada civilización, tanto distribución de la comida, por ejemplo, distribución de la división del trabajo, por ejemplo, también para lo que son las guerras, tener los catastros de cuáles son los hombres adultos que están disponibles para la guerra. Y así va avanzando a través del tiempo, ya llegando a los 1700, donde nace la estadística tradicional o más bien bayesiana, por así decirlo, en los 1700, que también ahí hay algunos estudios interesantes de investigaciones demográficas incipientes más hacia fines de los 1600, donde hacen los primeros estudios epidemiológicos, principalmente por lo que son las plagas en Europa. Y bueno, ahí hacemos un gran salto a los años 1950, empiezan a aparecer los mainframes, básicamente sistemas donde se registran los datos o se pueden programar estos sistemas a través de tarjetas perforadas, sistemas binarios de información. Y ya acercándonos un poquito más a lo que conocemos hoy en día, los sistemas más modernos, los años 70 empiezan a nacer ahí los sistemas de bases de datos relacionales, donde de hecho ahí ya algunas de las grandes empresas de tecnología empiezan incluso a usar un poco el concepto de inteligencia de negocio, pensando en estos sistemas donde básicamente a través de la información, cómo puedo en el fondo tomar mejores decisiones. Así que bueno, ahí ya nos acercamos un poquito más a la actualidad, los años 1990, se va modernizando un poco lo que es la inteligencia de negocio, empiezan a masificarse los data warehouse, grandes repositorios de datos. Nace el lenguaje de programación SQL, un lenguaje digamos bastante sencillo que nos permite consultar estas grandes bases de datos. Y también se empieza a sistematizar un poco la metodología. Entre fines de los 80, principios de los 90, nacen las dos metodologías más comunes o populares de análisis de datos que serían KDD, o por su sigla en inglés, el Knowledge Discovery and Databases. Está el CRFDM también, que el Cross Industry Standard Process for Data Mining, y que básicamente intentan estructurar un poco de cuáles son los pasos que deberíamos tomar en abordar, digamos, algo que es tan abrumador, cantidades de información que incluso en ese tiempo ya hablando de millones de registros es bastante. Hoy en día ya estamos en los petabytes de información, así que ya hemos superado con creces lo que era en ese tiempo. Entonces, claro, ahí en los años 2000 empiezan a ser el concepto de Big Data. Por ahí el año 2005 Yahoo sale con su primer framework de Big Data, también Google, tratando de indexar toda la información que hay en Internet, que obviamente es una iniciativa bastante ambiciosa. Empiezan a nacer también algunas de estas empresas que ofrecen servicios cloud, como Amazon, nace su división de Amazon Web Services, por ahí a mediados de los 2000 también. También empiezan a nacer algunas empresas de robotización de procesos, que es bastante interesante, logrando eficiencia, automatizando tareas a través de ciertos programas de software de computación. Y ya ahí nos acercamos un poco más a la actualidad, donde empiezan a nacer todos estos términos que hoy en día, digamos, se escuchan mucho como Machine Learning, tenemos el IoT, en el fondo que si bien es una tecnología un poco antigua, pero de todas maneras ahí empieza a masificarse y la explosión de información, los sensores en todas partes que son capaces de recolectar esta información en tiempo real. Tenemos todo lo que es la inteligencia artificial, que ahí vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. El Deep Learning también, antiguamente existían algoritmos como las redes neuronales, que tienen cierta capacidad de aprendizaje, pero limitados por la cantidad de capas que tenía de poder realizar ese aprendizaje y el Deep Learning, y bueno, también lo que es la comoditización del hardware que nos permite realizar estos grandes procesamientos que antes no era posible. Y bueno, aquí estamos todos remotos, año 2020. En adelante, quién sabe qué nos va a tocar como gran punto de interrogación. Así que, bueno, igual como este es un tema tan amplio, o sea, quería definir algunas directrices de cómo debiéramos abordarlo. O sea, bueno, si uno quiere tomar un diplomado, empezar a aprender o profundizar estos temas, siendo, no sé, tanto un empresario, puede ser un startup, o también trabajando en alguna pyme, o incluso grandes corporaciones, es importante poder priorizar, básicamente buscar casos de uso, donde tenemos algunas grandes áreas, donde podríamos ir buscando estas oportunidades de mejora, tanto a nivel de negocio, no tiene que ser solo negocio, esto es transversal a la sociedad, puede ser tanto a nivel de gobierno, cualquier tipo de organización que necesite sacar insights de sus datos. Entonces, ahí tenemos oportunidades de optimización, que básicamente cómo puedo reducir costos en mi operación, haciendo forecast de mi demanda, o también ahí anticipando fraudes, por ejemplo, todo lo que es el AML o el Anti-Money Laundering, ahí tenemos muchas oportunidades. Optimización de inventario, de repente si tengo productos, que están ahí con poca rotación, puedo eventualmente a través de analítica, lograr esa optimización, y también, bueno, personalizando la experiencia a los clientes. Todo lo que es, bueno, también ahí tenemos los dos referentes que mencioné hace poquito, de Google y Amazon, ahí todos conocemos el ejemplo típico de cuando Google personaliza las publicidades, o Amazon, ahí los productos según mis patrones de consumo, o incluso de simplemente navegación. También ahí todo el proceso de calificación de los clientes, eso es bastante importante, porque de repente invertimos mucho en algunos clientes, o invertimos menos, cuando podrían valer más o menos la pena, dependiendo en el sentido, no de, digamos, que un cliente valga más que otro, sino que cada uno tiene cierto Customer Lifetime Value, su valor, digamos, en su ciclo de vida, en el consumo de mis productos. Yo le puedo ahí mejorar un poquito el que le ofrezco, porque no le voy a ofrecer algo, digamos, que quizás no esté dentro de su interés de comprar, o también dentro de su cartera, cada uno tiene una cierta capacidad de compra. Hacer todo lo que es el tradicional cross y upselling, mejorando, digamos, ventas cruzadas, donde de repente, si un cliente típico, bueno, me imagino que algunos habrán escuchado el muy mal usado ejemplo de los pañales con las cervezas, que de repente ahí, viendo cuáles son algunas de las compras típicas que se hacen en conjunto, y, bueno, buscando nuevos modelos de negocio. Eso también ahí, en la medida que somos capaces de explotar bastante los datos de una manera enfocada, eventualmente podemos encontrar oportunidades de incluso comercializar esa información. Si tuviera alguna utilidad, digamos, en ciertos nichos de mercado, a través de la monetización de los datos, por ejemplo, también ecosistemas de alianzas, ahí aprovechando al máximo todo lo que tenemos disponible. Entonces, bueno, ¿cómo deberíamos hacer esto? Bueno, obviamente de una forma ordenada, ahí básicamente definamos cuál va a ser nuestro camino, básicamente hay que partir con algo, pero también, como dicen muchos, es partir pequeño, pero pensando en grande, ahí con algunos logros, como dicen los famosos. Entonces, bueno, hay todo un tema de cultura, si estamos en una gran empresa, tenemos que gestionar ese cambio, el plan es la adopción de nuevas tecnologías, o incluso nuevas maneras de hacer cosas. En la medida que tengamos claro eso, tenemos que ir definiendo cuáles son las arquitecturas tecnológicas que necesitamos implementar, diseñar, configurar, para que esa estrategia se pueda llevar a la realidad. Y algo que es un mundo aparte también en el mundo de los datos, el gobierno de datos es bastante clave también. Hay un dominio completamente, hay un mundo en sí que quizás algunos hayan escuchado del DAMA, el Data Management Institute, que tiene todo un cuerpo de conocimiento y diferentes dimensiones de cómo puedo tener un gobierno de datos que me permita gestionar, por ejemplo, datos maestros. En el fondo, tener un catálogo de información que yo pueda saber con exactitud cuál es, por ejemplo, el linaje de la información, de dónde viene, porque obviamente tenemos que consolidar los datos desde diferentes fuentes de información, también la trazabilidad, etc. La trazabilidad es interesante, bueno, no sé si efectivamente se llevará a cabo o no, pero estaba en discusión el tema de la protección de datos privados, eventualmente, si tendremos como en Europa, requerir esa trazabilidad a nivel granular o detallado, donde podamos definir tipos de datos cuando es necesario borrarlos o incluso el manejo adecuado por un tema regulatorio. También el proceso del pipeline de la información, más bien el flujo, cómo fluyen los datos a través de la organización, ahí donde tenemos diferentes frameworks o modos de trabajar que podría ser tipo ETL, ELT, extracción, transformación y carga, o extracción, carga y transformación. Ahí lo voy a describir un poquito más adelante. ¿Y cuál es la modalidad? Ahí, de repente, el negocio en el que estemos trabajando o la operación no requiera información tiempo real o sí, le necesito realizar un streaming. O puede ser simplemente un proceso por lotes, donde lo hago quizás tramos horarios. Hay varias definiciones que tenemos que realizar y eventualmente no es necesario tiempo real o sí, hay que tomar esa decisión. El tipo de información, si es de tipo estructurado o no estructurado, como pueden ver ahí el concepto de SQL o no SQL. Todo lo que es la appificación, o sea, ahora hoy en día ya todo es disponible a través de servicios. O sea, yo puedo consultar a través de servicios de programación. Esa información después lo puedo integrar con otras aplicaciones. Y bueno, todo el proceso de aprendizaje, que es ahí ya la parte más analítica. Tenemos la visualización, reportería clásica. Ahí muchos conocen algunas de las tecnologías típicas, como pueden ser, no sé, un tabló, click view, spotify, etcétera. Herramientas que me permitan una visualización dinámica, hacer los doble clic sobre información, tener KPIs o dashboard interactivo. Y ya ahí entramos un poco más en la parte predictiva. También procesamiento de lenguaje natural. Que en los últimos años ya se ha vuelto bastante más factible con los nuevos algoritmos y plataformas que tenemos disponibles. Y una vez que llegue a ese aprendizaje, ¿cómo lo acciono? Ahí lo tengo que poner en movimiento dentro de la operación. O sea, en el fondo, por ejemplo, si estoy personalizando los productos, los servicios a los clientes, tener algún motor de recomendación, automatización de procesos en la medida que estoy interactuando con un cliente, que si cierta acción de ese cliente en la interacción requiere de otra que pueda gatillar otros procesos. Bueno, hoy en día los asistentes conversacionales, que también ahí se están volviendo cada vez más comunes dentro de nuestra realidad. Aquí voy a detenernos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario entre medio. Es como para, alguien quiera levantar la mano, para no hacerlo un monólogo, un poco más interactivo. Bueno, ahí está mi hijo, que quiere hacer una pregunta. El palo blanco. Dice, ¿a qué se refiere con el pipeline? Ah, el pipeline es el flujo. El pipe es como la cañería donde fluye el agua. Bueno, los datos también fluyen a través de una empresa, a través de diferentes sistemas. Ah, perfecto. Es como el canal, ¿o no? O sea, en el fondo es como un flujo de trabajo, donde tenemos diferentes etapas, donde el dato pasa por una etapa, después pasa por otra y va fluyendo. Entonces, no sé, por ejemplo, si fluye de un ERP. Bueno, aquí, de hecho, como podemos ver acá, este podría incluso entenderse como un pipeline, contestando la pregunta, con lo que sería una arquitectura tradicional de data warehouse, que es un fundamento, digamos, clave para poder hacer inteligencia de negocio. Aquí tengo un flujo de información que viene desde el CRM, mi sistema de relacionamiento con los clientes, el ERP, donde tengo toda la información que hay aquí, e-commerce, donde haga ventas online o puntos de venta, a través de cajas en tiendas, sistemas de supply chain management, por ejemplo, todo lo que es cadena de suministro, incluso información externa como con proveedores, etc. Entonces, esto fluye. La información, bueno, en un esquema tradicional, pasa por un proceso de TL, de extracción, transformación y carga, a un repositorio común, donde, aquí voy a usar mi puntero láser, donde básicamente aquí, sí, es como una lectura, como se procesan los datos para poder alinear una cosa así, como para tener la información toda estandarizada, una cosa así para analizarla. O sea, claro, de hecho, el concepto tradicional de Data Warehouse es una normalización completa de la información, donde el modelamiento se hace a través de un relacionamiento de tablas físicas, como pueden ver aquí, se crean índices donde, por ejemplo, si yo tengo un ID de cliente, ese ID de cliente, yo lo puedo relacionar desde un maestro de clientes con transacciones o con facturación, etcétera. Entonces, una forma, digamos, de normalizar la información, relacionarla y después que sea fácilmente consultable. Entonces, claro, aquí si vemos, por ejemplo, bueno, aquí ya he avanzado a través de diferentes capas, la capa de sistema fuente, capas de procesamiento y al capa de Data Warehouse propiamente tal, tenemos una capa de aplicaciones aquí que serían capaces de consumir este gran volumen de información a través de sistemas de reportería, por ejemplo, ahí tengo mi visualización y estos incluso van a tener cierto modelamiento de la información adicional a lo que tenemos almacenado aquí en el Data Warehouse de manera que sea fácilmente visualizable para el usuario final, podría ser un analista de negocios, por ejemplo. Tenemos aplicaciones también más de analítica donde podríamos hacer eventualmente todos los modelos predictivos, Machine Learning, modelos, por ejemplo, de predicción de fuga y eso ahí sería como el típico científico de datos hoy en día que se llama. Tenemos el ingeniero de datos también que el ingeniero es el que maneja un poco más el pipeline que yo te mencionaba recién. En el fondo ese es el que entiende bien de cómo se mueven los datos de un lado para otro, cómo se transforman, cómo se preparan de una manera que sea lo más utilizable para estos analistas de negocios o incluso para el científico de datos. Y bueno, hay que poner en acción esta situación, entonces tenemos entornos aquí de campañas, interfaces de programación donde yo podría acceder a esta información incluso, no sé, de una aplicación móvil donde el usuario final está consultando algo para algún uso en particular. Es como para, no sé, dar soluciones más adaptadas a los clientes, podría ser como se analiza la información como para, no sé, entregar una solución de acuerdo a los necesidades, más o menos. Esto es como el objetivo que se quiere lograr, ¿Cierto? Exactamente. De alguna manera. De hecho, no sé, por ejemplo, aquí en esta capita de lo que son las APIs, imagínense que, no sé, yo desarrollé una aplicación móvil donde a través de los modelos analíticos, modelos predictivos, esos modelos quedaron catalogados, fueron validados, etcétera, almacenados y después se ponen en ejecución alguna campaña, esta campaña después solo puede publicar a través de una interfaz que sea consumible a través de una aplicación móvil y finalmente, bueno, el usuario final, que si estamos pensando, no sé, estoy en el supermercado y estoy en el pasillo de las carnes, entonces me puede recomendar eventualmente por mis gustos cuáles son los mejores precios de las carnes que más me gustan, por decir algo. Vale, súper. Y bueno, esto es el esquema tradicional de Data Warehouse, entonces, claro, ahí yo he mencionado algunas tecnologías que hoy en día ya el Data Warehouse, yo no diría que se ha vuelto obsoleto, pero sí ahora ya es complementado con las soluciones o tecnologías de Big Data. Entonces, podríamos visualizar esto, digamos, como referencial, en el fondo una arquitectura que podríamos llamar de híbrida de Big Data que lo he visto incluso en algunas empresas que lo hacen de esta manera. Hacemos un pequeño cambio aquí, tenemos los mismos sistemas fuente, toda la información viene de estos sistemas, digamos, que alimentaban antiguamente el Warehouse de manera directa y cambia un poco el concepto hoy en día porque ahora se está usando un poco más el concepto de ELT por un tema de flexibilidad en el análisis de la información porque en el fondo si yo trabajo bajo la antigua modalidad de lo que es el ETL extraigo, transformo y después cargo la información ¿qué pasa si yo después necesito por, no sé, haciendo algunos análisis descubro ciertas cosas que a mí me hacen pensar que eventualmente la transformación que hice en realidad debiera ser otra entonces tengo que volver digamos varios pasos atrás dentro del flujo del proceso que estoy realizando para llegar al dato final por lo cual si yo hago una extracción carga y aquí bueno la diferencia que tiene los ecosistemas más tipos de Big Data como Hadoop o Spark hoy en día se habla mucho de Data Lake que son modelos de información no estructurado el Data Warehouse requiere de este esquema relacional donde tengo tablas, columnas, filas, etc. aquí bueno básicamente puedo simplemente cargar la información de manera bruta por decirlo de una forma y después hago las transformaciones y en la medida que necesite ajustar esas transformaciones me es mucho más fácil porque no me tengo que devolver digamos un paso anterior y también la otra gracia es al ser un esquema no estructurado me permite también otras fuentes no estructuradas como por ejemplo redes sociales datos públicos eventualmente también pensando en lo que es contratos documentos etc. puedo tener contratos con proveedores de pólizas de seguros cierta información que yo podría a través también de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural estructurar esa información y de ahí empezar a guardarlo dentro de mi data web o si consumirlo a través de mi aplicación ahí lo dejo un minuto de pausa por si alguien quisiera hacer otro comentario o alguna pregunta el tema de las redes sociales ¿cómo se conecta de alguna manera que uno puede decir se puede sacar como información de gusto se podría decir o no a redes sociales ¿cómo se conecta? ¿cómo podría yo saber de un cliente las preferencias o algo así? o sea claro eso bueno la desventaja quizás de las redes sociales y ventaja también para uno como persona natural individual es el nivel de privacidad de la información cómo lo tiene configurado el usuario entonces por ejemplo bueno Facebook es un poquito más restrictivo más difícil de extraer la información más fácil en Twitter por ejemplo o LinkedIn también ahí depende de cómo cada uno define su perfil entonces claro ahí yo podría sacar información individual pero en realidad la información más digamos explotable a nivel agregado entonces efectivamente yo podría ver quizás comentarios o cosas parecidas pero sin individualizar la información y eso después como información agregada lo puedo cruzar con la información que tengo individualizada a nivel de cada cliente o cada individuo etcétera bueno tenemos datos públicos también todos los sistemas que tenemos hoy en día de la posibilidad de por ejemplo el web scrapping el rastrear hacer un rastrilleo de sacar información de sitios web eso es muy útil también en el sentido de sacar información de mercado de repente información de competencias etcétera la información que sea públicamente disponible que me permita tener también alguna ventaja competitiva y bueno otras fuentes que podrían existir digamos en términos generales a nivel de la internet que es bastante amplia hay mucha información disponible pero claro siempre ahí la idea es poco cuáles son mis objetivos cuál es la estrategia cuáles son los indicadores cuál es el objetivo de negocio que quiero lograr entonces en el fondo si pierdo de vista eso claro no voy a tener mucho retorno sobre ciertas inversiones ahí lo importante es mantener ese foco perfecto hay unas preguntas Vito te las leo para que primero Miguel Reyes nos pregunta relacionada con las API ¿ha escuchado el concepto omnicanalidad en qué consiste? Jorge pregunta ¿qué es el Hadov Spark? y Rodrigo ¿a qué te refieres con Legacy? ah ok perfecto a ver ahí habían como cuatro preguntas sí correcto la primera era sobre las APIs API y que ¿ha escuchado el concepto con omnicanalidad y en qué consiste? claro la omnicanalidad en el fondo es la posibilidad que tenemos de hacer gestiones con nuestros clientes a través de múltiples canales pero a través de la misma interfaz entonces por ejemplo es un ahorro bastante importante desde un punto de vista de arquitectura en el fondo uso una misma arquitectura donde esta información como yo les comentaba hace poquito si está saliendo de un data warehouse pasa por una API entonces esta API en el fondo las siglas en inglés simplemente significan interfaz de programación de aplicaciones o Application Programming Interface entonces la apificación en el fondo de la información lo que me permitiría es por ejemplo tengo un call center y ese call center puede consultar esta API y a través de ciertos parámetros que yo le puedo definir dentro de esa consulta va sacar información que es relevante para el call center pero después por ejemplo en tienda puede ser que tenga el ejecutivo el que está en caja cuando mira la pantalla esté también consultando la misma API pero por otro tipo de información otros parámetros que sean más relevantes a algo que necesite resolver ahí de cara al cliente en ese momento y también bueno como decía aplicaciones móviles que eventualmente podrían estar consultando información de productos para mostrárselo a los clientes entonces la idea es que en el fondo tengo la posibilidad de llegar a través de una interfaz y la otra era el Hadoop Spark la otra pregunta de Hadoop y claro Hadoop y Spark son que están dentro del mundo directo Apache entonces en el fondo uno entra a la página de Apache puede bajar el software e implementarlo ahora obviamente el ecosistema está pensado en levantar esto en en clusters de 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 máquina ahora lo que sí claro la implementación que uno lo haga puede ser un poquito más más complejo entonces claro hay hay fabricantes que empaquetan estas tecnologías que si bien son gratis los comercializan y hacen un poco más amigable su explotación en el fondo Hadoop es por decirlo de una forma un esquema de archivos tenemos el HDFS que es el sistema de archivos entonces es una forma de indexar básicamente toda la información que le voy cargando a estos clusters o a este digamos gran conglomerado de máquinas que actúa como si fuera una sola y bueno Spark está dentro de esta misma familia de Apache que también son tecnologías Spark está quizás acercándose un poquito más porque tiene interfaces tipo SQL que me facilitan y también data frames o sea matrices de datos que se pueden usar bastante como más similares a lo que serían digamos procesamientos de tablas pero en el fondo son ecosistemas de tecnologías de big data y después legacy bueno legacy son los legados por ejemplo no sé sistemas antiguos por ejemplo no sé por nombrar un caso tenemos un banco que podría tener sistemas legados hechos en lenguajes antiguos como son el COBOL o diferentes lenguajes de programación de ese tipo son sistemas digamos que vienen de legado de alguna forma así como traduciendo el término que se vienen arrastrando digamos con el ecosistema de diferentes aplicaciones que se están usando como por ejemplo puede ser algún desarrollo in house que se hizo que ahí se viene digamos integrando con estas diferentes fuentes de información y había una pregunta más o no no sé si ahí me parece que había un par más no eso era por el momento esa era la pregunta alguien tiene ahí puede levantar la mano o escribirla no hay problema ya perfecto así que bueno entrando ya ahora a lo que son las metodologías yo mencioné algunas metodologías analíticas como lo que es el KDD o el Knowledge Discovery in Databases entonces aquí tenemos un flujo similar a lo que les mostré en relación a lo que es el Data Warehouse tenemos fuentes de información pero pensando ya de cara más como como lo puedo visualizar de manera más analítica yo necesito consolidar esta información de todas estas fuentes distintas siempre pensando que si yo miro esto como un ciclo virtuoso primero necesito identificar cuál es el problema o la oportunidad que estoy encarando entonces no sé por ejemplo si estamos hablando de yo quiero hacer un motor de recomendación en el supermercado o también hacer como campañas de cross-selling up-selling etcétera cómo puedo rentabilizar más al cliente entonces necesito buscar cuáles son las fuentes de información hay compras pueden ser atributos de clientes como no sé pueden ser la antigüedad que tiene como cliente zona geográfica donde vive etcétera y yo ahí voy alimentando esta información consolidada con lo que podría responder esta pregunta concreta entonces la medida que lo tengo consolidado después necesito hacer un proceso de selección y preprocesamiento eso lo que significa es por ejemplo en la analítica eventualmente hay ciertas técnicas que me permiten evaluar cuáles son los mejores atributos quizás no todas las columnas o atributos variables el término que más les acomoda el campo etcétera en esta gran sábana de información muchas veces se usa como el concepto de sábana tablón etcétera pero imagínense que a través de este consolidado armamos una tabla enorme ancha como una especie de vista amplia del cliente en todos los atributos que yo haya recopilado entonces después hago preprocesamientos una vez que haya seleccionado cuáles son los mejores candidatos de atributos ese preprocesamiento significa que eventualmente yo necesito transformar las variables entonces yo podría tener por ejemplo quizás por decir algo la antigüedad del cliente quizás la antigüedad del cliente si lo tengo calculado en meses cada cliente va a tener su antigüedad numérica pero yo de repente podría agrupar esa información y definirlo como binarios ceros y uno que por ejemplo tengo una variable que son todos los clientes que tienen entre cero y tres meses otra variable que son todos los clientes y así y puede ser que esa forma de transformar las variables sea mejor para predecir ciertos comportamientos o también segmentar entonces aquí es donde después de toda esta preparación empezamos a buscar los patrones empezamos a evaluar también modelos predictivos de segmentación de clasificación dependiendo de cuál es nuestro objetivo por ejemplo no sé hablando de regresiones lineales que sería el típico como clásico análisis o tenemos la regresión logística también que es como más una técnica de clasificación o por ejemplo la clasterización etcétera entonces una vez que yo haya desarrollado estos modelos encontrado ciertos patrones necesito interpretar y evaluar interpreto el resultado del modelo y después veo su calidad si ese modelo en términos estadísticos y también hay una evaluación de negocios porque de repente la interpretación en términos de la parte estadística puede ser perfecta pero de repente los resultados quizás no tienen tanto sentido como para aplicarlo al negocio entonces así voy generando conocimiento y como pueden ver identifique el problema aplico el proceso de KDD consigo ese conocimiento y después realizo acciones que yo deba medir para mantener este ciclo virtuoso en movimiento entonces como pueden ver en esta escalerita de conocimiento también tenemos flechas que van digamos de forma iterativa porque puede ser que en el proceso de consolidación de datos ya estoy transformando seleccionando las variables pero me encuentro con algo que aquí en realidad necesito volver sacar nueva información volver a consolidarla avanzo un poco más pero ahí voy iterando entonces en la medida que encuentre patrones quizás necesito también ahí volver a otro paso anterior quizás no al principio a sacar más fuentes sino que realizar otras transformaciones que me ayuden más aún en mejorar estos modelos y descubrir esos patrones y bueno finalmente aquí el otro que es el CRISP el Cross Industry Standard Process para Data Mining es muy similar por algo digamos estas dos metodologías han sobrevivido el tiempo desde fines de los 80 principios de los 90 ya más o menos 30 años que si uno mira digamos en los estudios son los dos que se han mantenido más vigentes entonces aquí tenemos un proceso similar identificar el problema que en el fondo es comprender el negocio una vez que comprendo el negocio bueno ahí necesito entender los datos con esa comprensión de negocio quizás no me basta entonces necesito eventualmente responder algunas dudas con otras áreas etcétera una vez que entiendo los datos realizo la preparación que era si se acuerdan en el KDD es el proceso de selección y preprocesamiento y una vez que tengo los datos preparados empiezo a modelar a hacer mis modelos predictivos o de segmentación y como pueden ver esto también es iterativo va y vuelve dependiendo de la necesidad que yo tenga y los insights y descubrimientos que logre en el proceso de análisis de los datos entonces una vez que estoy satisfecho con un modelo lo evaluamos quizás como pueden ver aquí esto es interesante por lo que yo les decía en la lámina anterior en términos del entendimiento del negocio quizás necesite cuando interprete algo veo algo extraño volver a entender el negocio y quizás realizar algunos pasos de nuevo para mejorar la evaluación de ese modelo que haga sentido y que también tanto sentido de negocio como sentido estadístico y lo implemento ahí lo llevo a la acción para que esto mejore mis procesos logre las eficiencias o reducción de costos etcétera lo que esté buscando entonces bueno si ponemos esto un poquito en acción este es un híbrido el esquema que armé acá donde es una mezcla ahí entre el KDD y el CRISP a través de este proceso donde mezclando algunos conceptos como la comprensión del negocio adquisición comprensión de los datos entonces aquí vamos recapitulando un poco que tengo todos los sistemas fuentes de los cuales yo quizás necesite extraer esa información para resolver mi problemática también tengo que definir según la problemática que necesito resolver cuál es el flujo de los datos pensando el pipeline o también el flujo pensando una de las preguntas iniciales si esto es más tipo batch o streaming etcétera puede ser que predecir un comportamiento de un mes a otro es suficiente o puede ser que yo necesite predecir lo que va a pasar en casi tiempo real en la medida que está pasando y aquí bueno cuáles son los tipos de datos que estoy usando tipos relacionales entornos más de big data estructurados no estructurados etcétera hacer toda la exploración de datos entonces una vez que tengo estos datos realizo los modelos analíticos como pueden ver estas flechitas van para todos lados porque dependiendo de la etapa en que yo esté implemento el modelo quizás necesite volver a entender el negocio aquí hago toda la ingeniería de los datos propiamente tal donde puede ser que yo necesite transformar creando variables nuevas agrupando información como mencioné hace poquito después todo lo que son el entrenamiento de los modelos los algoritmos técnicas métodos que yo quiera aplicar que más correspondan al caso que yo esté desarrollando la evaluación aquí hay diferentes técnicas que me permiten evaluar la capacidad predictiva de un modelo entonces una vez que estamos más o menos contentos con lo que hemos logrado a través de todo este proceso se implementa entonces bueno aquí como pueden ver puedo tener un scoring que en el fondo el concepto de scoring sería no sé por ejemplo un score de churn cuál es la propensión de que un cliente va a dejar de ser un cliente o puede ser un scoring de riesgo también puede ser de fraude o también de morosidad ahí tengo básicamente un puntaje donde yo puedo marcar a cada registro cada cliente y decir este cliente en particular según mi modelo tiene un puntaje alto o bajo como para dejar de ser mi cliente para hacerme un fraude o para dejar de pagarme los servicios entonces bueno todo esto se pone en marcha a través de ciertas arquitecturas bueno no sé cuántos habrán escuchado de ciertos conceptos que son más como de lo que es el desarrollo el DevOps que es como operaciones de desarrollo en el fondo es como la automatización del ciclo de desarrollo de ciertos sistemas cuando yo los programo en algún lenguaje de programación bueno también aquí se está hablando hoy en día también de lo que son el Data Ops y también el Machine Learning Ops o ML Ops que en el fondo son automatizaciones en los procesos que yo puedo realizar para la evaluación eventualmente definir ciertas alarmas que el modelo se evalúe solo y que en el fondo a través de este proceso automatizado dice bajo o sobre cierto umbral que el modelo ya no está prediciendo tan bien me alerta y yo puedo entrar en un proceso de reentrenamiento de estos modelos y bueno finalmente la explotación que es un poco lo que hablábamos de captar nuevos clientes rentabilizarlos digamos a través de ojalá algún tipo de como venderle más servicio o retenerlos etcétera así que eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy en términos de de hecho tengo tengo unas preguntas Miguel Reyes nos comentaba Data Warehouse admite el uso de bases de datos relacionales o también se puede construir con un no SQL o sea el Data Warehouse tradicional es estructurado ahora si dentro del ecosistema por ejemplo tenemos tecnologías aparte que permiten información más no estructurada como no sé por tipo no SQL que lo nombré son otros motores de base de datos ahora claro el Data Warehouse propiamente tal nos permitiría guardar columnas con información no estructurada como textos libres pero no no es lo mismo pensando como en un esquema totalmente no estructurado Alfonso Guijano nos pregunta ¿cuáles son las metodologías o formas de medición en la dispersión entre la predicción y la actividad real? Volviendo aquí por ejemplo claro por ejemplo en todo mi proceso de lo que es la evaluación de los modelos o sea lo que tenemos normalmente es como lo que yo le entiendo al Alfonso sería como por un lado tenemos diferentes métricas una sería el lift puede ser el lift en el fondo me dice que por ejemplo si estoy buscando identificar clientes que se van a ir retención no tengo el gráfico acá pero en el fondo si yo tomara el grupo de mayor probabilidad de irse por decirte algo tomo los primeros 100 clientes que tienen la probabilidad más alta de irse entonces ese grupo de 100 imagínense que el porcentaje de fuga fuese por decir algo a nivel de la cartera completa de clientes de un 0,1% pero dentro de ese grupo el porcentaje de fuga es un 50% o sea estoy amplificando de una manera bastante significativa cuál es digamos la probabilidad de que se vaya cuando tomo ese grupito entonces claro hay diferentes métricas como esas que nos permitirían evaluar digamos el desempeño de un modelo perfecto Miguel Reyes dice si puede detallar un poco más el concepto de DevOps DevOps claro el concepto de DevOps en el fondo es la automatización de pruebas cuando yo estoy desarrollando un programa por ejemplo no sé cualquier aplicación una aplicación web por usar un ejemplo entonces básicamente es la automatización de hacer las pruebas sobre ese desarrollo y también la integración entonces se está de una forma automatizada constantemente probando y volviendo a implementar en producción entonces por eso ahí usé el concepto de lo que es el DataOps o Machine Learning Ops porque en el fondo aquí lo que estamos visualizando o en el fondo el concepto que se utiliza en este caso volviendo atrás a la pregunta de Quijano donde tenemos ciertas métricas de desempeño de un modelo yo puedo automatizar esa evaluación esas pruebas para ir viendo de forma constante qué tan bueno o no es el modelo y eventualmente reentrenarlo y volverlo a implementar dentro de mi ciclo digamos de producción super Francisco Venegas pregunta ¿qué literatura sugiere para introducirnos en el tema VI y referente a seguir? ¿qué literatura sugeriría en el tema de VI? exacto sí y referente a seguir me imagino autores puede ser claro bueno de hecho uno de los clásicos que me acuerdo es como pero eso es un poquito más tradicional eso sí es como Kendall por ejemplo que es la literatura sobre la inteligencia de negocios y data warehouse en el sentido tradicional y Jorge González comenta dice actualmente utilizo RStudio para Machine Learning Data Science y pregunta ¿qué otro software recomienda para cumplir una función similar o complementarla y mejorar el análisis de datos? claro yo no entré quizás por un ser un poco más agnóstico en nombrar tantas tecnologías propiamente tal pero claro el R es uno de los software o más bien lenguajes de programación de análisis estadístico y Machine Learning bastante populares tenemos Python también incluso bueno si comparo los dos que son como los dos que más se usan hoy en día en términos de Machine Learning que cada uno tiene su ventaja y su desventaja y hablando solo de Open Source porque ahí tenemos otras herramientas como comerciales que requieren licencia con su precio pero claro el Python la ventaja que tiene es un lenguaje de programación de desarrollo general entonces yo puedo tanto desarrollar modelos analíticos con este lenguaje como así también desarrollar aplicaciones web etcétera es un esquema bastante amplio de programación entonces en todo el proceso de integración el lenguaje se me hace mucho más flexible para integrarlo digamos en el flujo de producción o sea ya tenerlo implementado digamos de punta a punta por así decirlo el ahora R la ventaja que tiene es que es un lenguaje muy enfocado a lo que es la matemática el Machine Learning el análisis estadístico entonces tiene muchísimos más algoritmos más librerías parametrizaciones que se pueden hacer y ajustes para el análisis estadístico y también de estos modelos predictivos de Machine Learning pero no es un lenguaje de desarrollo general entonces en el fondo se hace más difícil integrarlo digamos en flujo de producción ahora lo bueno de los dos es que ambos tienen interfaces de intercambio que si yo quiero desarrollar algo en Python y uso ciertos componentes analíticos pero de repente hay alguno que yo quisiera usar desde R yo podría llamar a R desde Python y viceversa si quiero llamar a un Python desde R entonces en ese sentido ahí es bastante flexible hay uno por gusto tiene que utilizar bueno en el caso de lo que mencionaba claro de RStudio es como más el ambiente de escribir el código pero claro una de las distribuciones como bien populares de Python más para lo que es el mundo de ciencia de datos sería el Anaconda como por nombrar digamos un caso particular super espectacular bueno nosotros como comentábamos me queda una pregunta más la voy a leer inmediatamente estamos esta charla se enmarca en un diplomado que realizaremos en octubre el diploma de marketing avanzado y uno de los módulos es lo que presentamos actualmente Claudia nos va a compartir a donde pueden acceder a a como se llama a a más información del diploma esto es una parte que que es bien complementario en todo lo que es marketing ya ahí les está compartiendo el link pueden revisarlo si quieren revisarlo si tienen más dudas la idea es que si se interesan de alguna manera aquí pueden ver distintos bueno está la inscripción abierta pueden ver pueden hacer consultas acá están los contenidos el diploma más o menos se se engloba en en un marketing estratégico al principio también hay un tema de plano operacional de marketing como los conceptos tradicionales obviamente todo enfocado a a lo práctico y obviamente con profesores que que ya han trabajado en aquello para poder implementarlo y dentro del módulo 3 está el contexto de la actual charla que es lo que vamos a ver inteligencia negocio ya también bueno también hay marketing digital es el módulo 3 el el fuerte y por supuesto vamos a terminar con un tema del plan de marketing más que nada enfocado a la dirección de venta a caso de negocio y obviamente cómo se se implementa todo esto del plan de negocio en marketing así que los dejo invitados pueden también mandar un correo a capacitación arrobauteen.cl se los vamos a dejar ahí si quieren más información o directamente en la página me queda pendiente la pregunta de Gonzalo Melo Gonzalo nos comenta dice los machine learning ops y datos tienen herramientas existentes open source o legacy o son encargados de desarrollar sus propias automatizaciones ¿no? no, de hecho así es todo open source se puede hacer todo esto con herramientas libres así que de hecho lo que se está haciendo mucho hoy en día en este en este aspecto es bueno, no hablé digamos tanto detalle técnico pero hoy en día existen ciertas tecnologías que me permiten empaquetar ciertos componentes como los containers o dockers también los kubernetes entonces en el fondo yo a través se está usando mucho de hecho en lo que es el mlops este tipo de tecnología donde yo puedo containerizar por deformar el lenguaje pero voy metiendo en pequeños contenedores estos modelos analíticos los cuales se hacen mucho más fácil automatizar en este flujo entonces sí la respuesta es que efectivamente es todo todo open source bueno no sé los dejamos invitados a los existentes si quieren obviamente en más detalle cada uno de estos temas es la idea de verlo en el diploma en octubre así que no sé si alguien quiere tomar la palabra que será una otra consulta adicional está libre de hacerlo espero que que le haya gustado la charla dice el diploma cubre todo el proceso de marketing pregunta Miguel Reyes a ver usando herramientas de tecnología sí idealmente se toman distintas herramientas ahí dentro de en este caso hay el diploma de el módulo la idea es ver alguna herramienta que se pueda implementar porque de alguna manera puede ser muy extenso ver una herramienta en específico pero sí se van a ver herramientas más de análisis para poder obviamente poner en práctica el conocimiento ya sea de inteligencia de negocio o también alguna otra herramienta adicional así que ahí les podemos dar más detalles y qué herramientas podemos entregar si están tan interesados y les mandamos lo que podemos aplicar en cada módulo perfecto entonces damos las gracias al señor Luis Espinosa coordinador académico del diplomado de marketing los dejamos a todos invitados también la exposición del señor Vito Payigas por supuesto y a la participación de todos los asistentes y las asistentes por supuesto obviamente invitados a que visiten nuestra web vamos a estar difundiendo este programa aprovechen la oportunidad de verdad que está diseñado sobre todo para que podamos aprovechar estos meses de pandemia de una manera tomándolo con la metodología claro y a través de Zoom las clases sincrónicas y con la plataforma de la universidad que es RECO así que están todos invitados y cualquier consulta los vamos a estar atendiendo muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de esto muchas gracias gracias a ti gracias por tu tiempo muchas gracias gracias a ti gracias a ti